Los compromisos establecidos por el gobierno de la ciudad con la población víctima del conflicto armado se están cumpliendo en procesos de estructurar las ayudas directas, así como la inclusión en los programas que lidera la Secretaría Social. De esta forma, se reconocen a las personas quienes han padecido dificultades durante la última década, entre los que se encuentran los afectados por el desplazamiento de Mapiripán. La verdad es que yo he visto, por ejemplo, acá que el señor alcalde al menos lo escucha a uno, ¿no? Lo escucha, no como las otras administraciones que nosotros, las víctimas, no éramos escuchados. Para este grupo de personas han pasado cerca de 16 años de espera después de la masaje de Mapiripán. Gobierno tras gobierno y solo hasta ahora se sienten cobijados por la administración que dirige Juan Guillermo Zuluaga. La cantidad de víctimas que hay aquí en Villavicencio son muchas, entonces digamos que es bastante para lo que el gobierno da, entonces digamos que le colocaron la carga a los alcaldes en cada municipio y quieren que se responda por todo. Actualmente se realiza un ajuste de plan de atención integral a víctimas con planes y proyectos que se verán soportados con presupuestos previamente aprobados este año.